Vaya un cariñoso saludo a nuestros amigos de Enlace México en la bella Puebla de Los Ángeles. Isabela, tengo malas noticias. La situación aquí con el COVID-19 está empeorando. Y parte de eso es de que hoy los empleados del Hospital Sunrise están protestando porque ellos creen que deben de ser apoyados. Aquí te muestro unas escenas de cómo o se van a la huelga o los hay. Remato diciendo que estamos esperanzados de que los padres reciban el apoyo del Distrito Escolar ya que la situación se pone difícil ya que no muchas personas pueden pagar el Internet. Hay miles de jóvenes que no tienen acceso. Ya pronto vamos a tener una junta con el superintendente y te haremos saber cómo va marchando esto. Mientras que eso sucede, tenemos que recordarles a nuestros amigos que tenemos que cuidarnos hoy más que nunca. El invierno se aproxima y tenemos que redoblar esfuerzos y estar listos para lo peor. Pero hay que ser positivos. Este es mi reporte desde Las Vegas. Fermín Ramírez para Enlace México.